Que estéis muy bien, estamos aquí otro día más en Call of Duty Black Ops 3 Estamos con el preguntas y respuestas que vamos a hacer hoy Eh, quería hacer un preguntas y respuestas, tenía ganas y bueno, pues es eso Eh, estamos aquí con un invitado especial que es TopClan, ¿qué tal estás? Cojonudo, chaval, cojonudo Madre mía, niño, que loco estamos Bueno, es el que me, él va a ser el que me vaya a decir las preguntas, así que bueno Eh, es el que me las va a decir, las tenemos ya apuntadas, pero es el que me las va a decir, así que venga Si te parece mal, ¿empezamos? Venga, va ¿Cuál es tu meta en Youtube? Mi meta en Youtube va a ser, eh, poder conseguir un gran número de seguidores y poder llegar a vivir de Youtube Pero principalmente hasta que no tenga los 100.000 subs, no voy a tener partner, así que es eso El partner, el partner El partner Bueno, eh, ¿cuántas horas le dedicas a tu canal de Youtube? Eh, ah, sí, el de la anterior pregunta es ese Alejandro Poveda, así que un saludo, chaval Eh, ¿cuántas horas dedico a mi, a Youtube? Pues normalmente le dedico dos horas serias, pero normalmente siempre estoy todo el rato jugando para ver si me saco unas buenas partidas Pero obviamente no estoy todo el rato, sino dos horas y luego ya me tengo que duchar, tengo que hacer deporte, que es voleibol Luego también tengo que estudiar, así que bueno, son esas horas Eh, un saludete, Víctor Ladera ¿Qué juegos vas a subir aparte de Call of Duty? Eh, subiré FIFA, Call of Duty, Call of Duty y GTA Y... Bueno Con la KO o Nesquik Nesquik, Nesquik, obviamente Obviamente, sí, sí, tú dílas todas Nesquik, Nesquik Venga ¿Tú eres FIFA o eres Joko? Esa me ha gustado, Joko Eh, soy Kojo Y subiré FIFA, ¿vale? No es que sea Kojo, sino que no sé jugar muy buen, pero sé jugar, ¿sabes? Sé jugar, pero no soy un máquina, ¿vale? Así que es eso Pero subiré FIFA A lo mejor algún día sales en mi top de goles, ¿eh? A lo mejor Lo mismo Bueno ¿Tus subs son de guerra o son multicuentas? Eh, no merece la pena, no merece la pena arrastrarse por tener dos subs más Porque yo si me pongo a hacer multicuentas me aburro, me aburro Tengo mejores cosas que hacer, así que para 25 subs que tengo No creo que me haga la pena hacer multicuentas Así que no, no tengo multicuentas Eh, sois todos vosotros Y yo contaré con vosotros hasta el final Así que sois solo vosotros ¿Para cuánto FIFA? ¿Para cuándo FIFA? Pues para cuando lo tenga ¿Qué quieres que te diga? Eh, al final de este mes lo tendré lo más seguro Pero... No lo sé muy bien Pero tenerlo lo vais a tener Dentro de dos meses O en un mes O en este mes Lo vais a tener sí o sí Así que eso tenerlo claro ¿Cuántos subs crees que llegarás en el futuro? Ahora mismo yo lo que quiero llegar en un futuro es a 1000 subs Pero lo que sí que quiero llegar es al menos a 100.000 Yo creo que me merezco unos 100.000 Ahora mismo no Porque llevo nada más 7 vídeos Pero en un futuro creo que me merezco 100.000 Porque lo tengo muy claro Lo tengo bastante claro Y quiero llegar Y quiero ser grande en YouTube Así que yo estaré todos los días subiendo vídeos Así que espero llegar a los 100.000 Cambio ya de pregunta Si te lo curras Te lo cocidas Carne o pescado Carne, carne Y ahí bien calentita la carne De cerdito Sí, ya ves ¿Cuál crees que será tu futura mejor racha en Call of Duty? Ahora mismo la racha que tengo es en Call of Duty Black Ops 2 Y es una racha de 150 a 2 muertes Sí, creo que es esa No es lo de Ada Pero creo que es eso 152 Y bueno Y la que espero llegar No sé Pero superarla Espero superarla O por menos muertes O por más bajas Bueno ¿Tienes algún ídolo? Tanto dentro como fuera de YouTube Tengo ídolo dentro y fuera de YouTube Fuera de YouTube Tengo a Iker Casillas como ídolo Un ejemplo a seguir Y dentro de YouTube Está Perdón Se acaba de volver a repetir la toma Pero bueno Es una partida No tiene mucho sentido Es un 27 de death Así que bueno No pasa nada Y dentro de YouTube Está o entre Alpha O entre Grefg Porque ellos suben un vídeo diario Yo empecé a subir A subir vídeos a YouTube Por ellos dos Y Soki también Y espero que sostreas En el futuro de Call of Duty Así que Eso es lo que digo Bueno Al menos de España Al menos de España Pero para mis ídolos son ellos Pregunta David ¿Cuál es tu arma favorita de Black Ops 3? Mi arma favorita Pues mi arma favorita de Black Ops 3 es O está o entre la Manoward O entre la XR2 O también está entre la Faro Y ya está Entre esas tres armas Pero principalmente la Faro Que destroza un montón Si, 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 muy bien Además automática Yo te pregunto ¿Cuál es tu objetivo en YouTube? Mi objetivo Eso ya está repetido Pero bueno Mi objetivo en YouTube Es vivir de él Vale Principal O sea Principal es vivir de él Sí Sí Vale Vale Eh, bueno David te pregunta ¿Te lo haces con la izquierda o con la derecha? Yo el con la K me lo hago con la derecha Vale ¿Y las pagas con cuál? Con la derecha Aunque no me haga Pero bueno Si algún día lo haces con la derecha Eh Te pregunto yo ¿Tu Call of Duty favorito? Eh El que más odio El que más odio también El Mi Call of Duty favorito Está claro Es el Black Ops 2 Yo he crecido con él Y pienso llegar a crecer con él ¿Y el que más odio? Está claro Todo el mundo lo sabe Venga Que entre por la puerta La Mad Warfare Es la Mad Warfare El que más odio Es una mierda de juego Así que Bueno Cambia de pregunta ¿Qué series tienes pensadas hacer? Eh La serie de FIFA Uno Versus Bueno Se llamará Combates paternos Eh Será yo contra mi padre Será yo contra mi padre Así que Bueno Será eso Eh Haré yo uno contra uno Contra mi padre Que hay muchos piques A ver Cambia de pregunta Y Ahora te pregunto yo esta Sería la última pregunta Pero te voy a preguntar una Entre Ghost Y a Mad Warfare ¿Cuál prefieres? Ghost ¿Por qué? Porque Ghost me ha gustado Ghost es una mierda de juego Pero más que nada Por la gente que hay Pero Ghost a mí me ha gustado mucho Me sacaba Kems cada partida Así que Es buen juego A ver Cada partida Y te la he jugado Pero bueno Bueno Cada partida Cada Cada cinco días ¿Sabes? Sí Pero Kems Me la sacaba muy continuamente Bueno Como ya has dicho Ya no hay más preguntas Exacto Bueno Pues ya sabéis Se está acabando Bueno Se va a acabar ya el vídeo Así que Darle like Favorito Si os ha gustado Suscribiros para más Y todas esas paridas Que de verdad Ayudan un montón Y venga Eso es Spam Y también A The Zomber Que le conozco Venga Adiós